Miro al espejo y me veo más guapo Tu cuerpo ya no me provoca cuando toco el blues Desde que ya has marchado No quiero verte más a mi lado Mi nueva vida es como un emanés No se derrite en tus manos Tan solo en mi boca Tu cuerpo ya no me provoca cuando toco el blues Toco el blues Yo toco el blues Toco el blues que es mucho más excitante que tú Desde que me meto en mi tibetón He vuelto a ser el mismo que antes Pagué tres meses Moje seis meses con jubias con velas Peri rojas y casadas Son los motivos por los que estoy sabido Que me gusta María, me gusta Carolina, Vicky, Sonia, Sandra Para mí y a la solución Que me pone un montón También me gusta Salomé Y su nombre es Andrés Y su nombre es Andrés